¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, antes que te vamos a presentar para la gente que no me conozca, mi nombre es Bea y este es mi canal. Les invito a que se suscriban y que tengan explicaciones para así que cada vez cuando yo subiera a YouTube les puedo avisar. Y bueno, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, primero pasamos a esta oficina donde venden pues souvenirs, obviamente de fresas. Y también tenemos que llenar esta hojita que te dice cuántas personas, los precios. Y bueno, aquí el precio por adulto es de $35 dólares y por niño es de $5 dólares, o sea, súper bien. Y bueno, suña ya está pagando, así que vamos allá. Oigan, nos regalaron estos llaveros de fresas. Oigan, ignoren mis uñas, pero es que bueno. Y están bonitos, ¿no? Nos regalaron tres, no sé por qué a Leo no le dieron. Ahora sí, ya vámonos al cultivo de fresas, a comer muchas. Por aquí ya asesinamos la camioneta. Y vean lo que nos espera de su vida. ¿Cómo vas? Florencia está subiendo, a Leo ya no puede. Oigan, también suña ya había venido, es la primera vez que yo vengo. Y suña me dijo de que no, con sandalias. No, yo ya traía mis sandalias. Así que Florencia y yo nos pusimos tenis. Pero no, sí se puede, o sea, con sandalias perfectamente. Pero bueno, ya que... Gombare, gombare, flore. Aquí se llama Haru. Ah, Konichiwa. Hola. Solo comer aquí, no te trajes de vuelta. ¿Vale? Entonces, tú puedes... Ah, ya está la número 4, ¿vale? Oigan, a ver, les explico. Para cortar las fresas nos dieron estas tijeras, que aquí están, y nuestros platitos. Así que ahí. Vamos a cortar fresas. Vean, se las voy a enseñar. ¿A poco no se ven deliciosas? Ya que acabamos de cortar nuestras fresas, las tenemos que lavar. Así que, pues, falta lavarlas. Ay, se cayó una. Oigan, vean, puedes tomar nieve, pastelitos. Bueno, ahorita les enseño. El chiste es que aquí lo que quieren es que comas tus fresas como a ti te guste, como se te antoje. Entonces, yo le pedí esta nieve a Leo para ponerle fresas. Y ahorita les voy a enseñar qué más voy a tomar. Leo, está rico. Oigan, Leo es el más feliz. Porque ya les había dicho que su fruto favorito es la fresa. Y, guau. Muy rico. Muy chine. Vean, por acá está chine. ¿Está rico? Muy rico. Sí. Muy rico. Vean, la verdad es que las fresas nunca las había probado tan, tan deliciosas. En verdad, guau. Y, bueno, yo fui por este pastelito. Ya cada quien ya tiene su nieve. Y también puedes tomar lechera que amo. Florencia, ¿qué tal? ¿Está rico? Deli. Deli. Y, bueno. Ah, y lo que me encanta es que te puedes parar las veces que tú quieras. Así que yo creo que vamos a ver otra ronda. Oigan, y bueno, vean. Les enseño. Todo esto, todo esto, todo esto está repleto de fresas. Pero, en verdad, no hay ningún espacio donde tú digas de allá para acá no hay. O sea, en verdad, está llenísimo. Yo no sé cómo le hacen. Y hay como unos tres más invernaderos. Así que, pues, muy bien. Y, bueno, aquí están las mesas donde nos sentamos las personas para comer. Ahí está el buffet. Y por allá es la entrada. Oigan, y bueno, vean. Les enseño. Todo esto es como un buffet. Puedes tomar té, café, refrescos. Y puedes también, aquí hay para chocolates, pastelitos, chispas. Hay de varios sabores. Lechera, que ya se está sirviendo. Putín. Mochi. Hola, aquí estoy yo. Y aquí es para nieve, servirte una nieve. Y bueno, esta fue nuestra mesa que nos tocó. Y aquí está Leo, que me quiere. Hola. No mutáis. No mutáis. Dice, sueña que tiene sueño. Y vean, está nuestra segunda ronda de fresas. Wow. Leo, no mutáis. Ah, ¿Leo tiene sueño? ¿Y tú? Lo más rico del planeta es la lechera. Poco no. Así que nos vamos a servir un poco. Tantan. Vean. Esta es la marca. Aquí la lechera, literal, siempre te ponen una vaca. No sé por qué. Pero bueno. Y también te dan toallitas que vamos a llevar. Pues por si nos ensuciamos. Así que, vámonos. Oigan, me da pena grabar al señor. Pero bueno, si se fijan, atrás de mí está un señor. Y está cortando las flores. Que pues ya se echaron a perder. Y esto es para que ellos te quieren garantizar que la fresa que toques. Y que, bueno, que tomes. Literal, no esté echada a perder. O que no tengan gusanos. O sea, de cuántos hay en verdad. Aquí cada hora están checando fresa por fresa. Vean esto. Oigan, ya está el último. Vienen para tomarse fotos. Y claro que lo vamos a hacer. La cara de Leo. ¿Qué está pasando? Ay, no tienen para bebés. Ven. Ven, Leo. Acabas. Yo quiero uno. Mira. Mira cómo te vas a ver. Mamá. Mamá, chico. Mamá te vas a comer en una prueba. Uuuuuh. 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 Sí, mira. Pónganse todos aquí. Una foto. Es así. Les quiero enseñar que literal el cultivo está en medio de nada. O sea, hay puras montañas o cultivos de arroz, de fresas. Vean, ahí hay otros dos. Y yo les había enseñado la subida y la bajada. Es horrible. A mí me dio miedo bajar. Por ejemplo, así que le dije, Xoña. Xoña, te toca. Y por ahí primero. Ah, ¿se acuerdan que les enseñé de las oficinas? Que primero cobras. Es por ahí abajo. Y ya luego, pues, subes. Mi hermano y yo te mando miles de fotos. A nosotros nos encantó. Oigan, y bueno, les platico que antes era el tiempo que tú quisieras. Pero yo creo que para ellos no fue negocio. Porque imagínense el tiempo que tú quisieras. Así que ya lo hicieron de una hora. O sea, solo puedes estar una hora. Y pues ya, literal, te corren. O sea, te dicen de que, ay, tu tiempo ya se acabó. Perdón. Y pues ya es como decir, vas para afuera. Y se me fue la carrera. Y pues ya. Así que hasta aquí va a llegar este mini video. Espero que les haya gustado. Y no olviden que si vienen a Japón por estas fechas. Les recomiendo que vayan a los cultivos de fresas 10 de 10. Así que, bueno. Gracias por ver hasta aquí. Y like para más. No olviden de suscribirse. Y darle manita arriba. Bye.